Música 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 Así se goza, así se baila aquí en Chinchuraja Música 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 El que toca, el que toca, se le secan las verdes No me secan, tal y balde, para tocarte El que toca, se le secan las verdes No me secan, tal y balde, para tocarte ¡Levanta! El que toca, se le secan, tal y balde, para tocarte El que toca, se le secan, tal y balde ¡Sacalo! El que toca, se le secan, tal y balde El que toca, se le secan, tal y balde El que toca, se le secan, tal y balde El que toca, se le secan, tal y balde ¡Y por eso yo vivo contento! Por el cariño de la potencia Por el cariño de la potencia ¡Suscríbete al silencio! 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 ¿Cómo será? ¿Cómo será a la medianoche? Si es dormidita, te encontraré en este lugar. ¡Eso, que no entro! ¡Vamos, con la isa y suficina! ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¡Vamos! ¡Machatá! 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 ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos a la chinga! ¡Eso, que no entro! ¡Eso, que no entro! ¡Cincha, chincha, poema! ¡Gente! ¡Es un amigo de Argentina! ¡Eso es! Algo más allá de la Chacuicada, quiero más allá de la Chacuicada. Ahorita de ser grande es la culpa, su mañana y no está para la playa. Inga, patamar, llega mi napa, y me se apuntó en la chacuicada. Señor, cura, llame este chacuicada, ya se allá de la casa chacuicada. Algo más allá de la Chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada. ¡A ver, muchachos! ¡Vamos, ya se está aquí, ya se está aquí! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, pues, aquí la chacuicada, ya se apuntó en la chacuicada! ¡Vamos, Cusco! ¡Los Reijano, corre! ¡Vamos, Cusco! 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 El que toca se le seca la garganta no soy tan caribandante para cantar ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién como ustedes? ¡Maquín! ¡Maquín! Apallán Cholo Tomando chicha de jora En el foto Como siempre, como te gusta y como a mí me gusta A Chayau San Luis Y mire, como ya sí Así es A ver, a ver, ¿qué tal? Va a bajar casi Así es A ver, a ver